Hola, hola, bienvenidos a Valdean de Mágico. Seguimos con nuestro pececito, dando más información, vemos que es importante. Recuerden que de los tres dioses está el dios padre, no es el pececito, está el dios todopoderoso, no es el pececito, sino que es el dios creador, el que crea. Pero es el más complicado de seguir porque cada versión que sacan de él, pues es diferente. Es más fácil ver el dios todopoderoso, el ve del bebé, del bebé, se parecen mucho más. Sin embargo, los del creador cambian totalmente. Aquí tenemos la importancia de que el papa Francisco viajará, tototairac, y aparece con este. Esta cabecita simula que es el jefe de los creadores del pececito. Luego, es alguien muy, muy, muy importante. Es el que observa y es el que manda. Pero nos guiamos por Watchmen, que es donde mejor representan todo, y una de las fases de creación es este de aquí. Y dice, hostia tú, pero si es negro. Si es negro y está casado con una negra. Bar, 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 bar. Pues sí, una de las versiones de ese creador es negra. Podemos ver a los tan, egitan y los tan, es decir, los gitanos, dice que vienen de aquí, de esta fase de creación. Bueno, pues es un creador, pero que muere, como siempre, renace con una versión totalmente diferente. Por ejemplo, en Watchmen vemos una de las que más nos gusta, que es este. Porque esta, que podríamos decir que es la última, es la que más se repite y es siempre la misma cara. Esa cara así de pececito, el mismo pelo. Y sobre todo, el bañador en este caso, bueno, ese bañador, su letra. Al igual que decimos que el del bebé, el del Dios Todopoderoso, es la B, con B. La del Dios Creador siempre es la V, la V, pero suelen ser dos Vs. Entonces vemos como el traje de baño es una V y otra V. Víctor o Victoria. Jen, Evi, 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 Evi. Bueno, pues es esta. Vale, nos quedamos con la cara. Ahora, seguimos viéndole aquí otra versión, porque en la película de Watchmen, la idea es que este, que es el senador, se camufla, engaña, manipula, para al final ser él el que intenta ser el creador, el que manda. Y para eso debe de cargarse al de azul, que es el que está aquí, que es Manhattan, que es Manhattan. ¿Y qué hace Manhattan? Crea. En este caso, crea a este y crea a ella. Evi, EVE, con V. V, V, Evi, Eva, el gen que ha creado Manhattan. Ángela y John Osterman se conocen en un bar, se enamoran, a veces discuten, otras hacen el amor. Es por amor que el doctor Manhattan, vean aquí que tiene la tan, la tan, ¿vale? Esa tan que decimos de los sejitan, pero es la versión negra, la de los tan. Bueno, abandona Europa, a donde viajó con la idea de crear vida, crear vida. Descubrimos que ese que está en Marte haciendo castillo de arena, en fin, toda la historia de ese creador. Aquí también vemos ese huevo y volvemos a la película La forma del agua. En La forma del agua, Elisa, o sea, la primera madre que se unió con el pececito, pues ahí se caracteriza también porque aparecen esos huevos. Le ponía tres huevos. Bueno, pues vemos el creador con sus huevos. Este no porque es B. Y bueno, pues vamos viendo distintas versiones. Vemos aquí la versión. Este es el dios todopoderoso. Y este es el dios creador. ¿Vale? Y en medio el agua. Vean aquí la versión negra del creador. ¿Qué le pasa a él? Que no se acuerda. No se acuerda. Le han robado y es lo mismo que este de azul. Entonces, una de las cualidades del dios creador es que hay ciertas fases donde no se acuerda. Entonces, como no se acuerda, nos vamos a intentar ver más imágenes que le representan. Otra de ellas, ya la hemos visto. Vean siempre la misma cara de la última versión. ¿Vale? Esta misma cara, la corbata, el pececito, gai. Y el maletín con la cruz. Esa cruz que también es la que lleva la de los loteros. Que es la que lleva el papa también como chapita. Bien, aquí le tenemos. Le representa perfectamente. Pero nos dice, oye, que esto es un videojuego. Y que luego lo único que va pasando es que va cambiando de versión. Y aquí, ¿cómo pone las manos? Una de las formas de poner las manos. Es así. En la versión. Bueno, aquí estamos hablando de tres versiones. La versión negra, el tan, la versión azul, que es esta, Manhattan. Y la otra versión, que es la pececito, esta última moderna que hemos visto de la VV. Bien, pues vemos estas manos, cómo lo ponen. Y ahora nos vemos, nos vamos a los videos de Lady Gaga. Entonces, cuando vamos al video de Lady Gaga. Bueno, estos son los técnicos de mantenimiento con los ojos cerrados. Ahí le tenemos. Ve que es de azul. De azul. Y cómo pone las manos. Cómo pone las manos. Vean, a ese creador. Bueno, es el mismo. Es el mismo. ¿Vale? Este creador, este Manhattan. Seguimos viendo y decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver aquí? Aquí vemos a Guy, la última versión de... Vean, todo esto es un videojuego. ¿Vale? Entonces, una vez que es el videojuego, la última versión del videojuego, es esta cara. La corbata y azul. Y lleva aquí a este tipo muerto. A Deadman. Deadman. O sea, Deadpool. Bien, ese Deadpool. Deadpool, ahora tenemos que ir a intentar entender este que hemos dicho, este que era Deadman. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se le había olvidado que era el creador. O sea, este es el mismo que el que vemos aquí. Pero ahora vamos a ver, si vemos, ¿quién es el que realmente está detrás de Deadpot? Deadpol. Bueno, aquí tenemos la versión actual, real. Que vivimos en España. Este es David Meca. Que se caracteriza por todas estas medallas de natación. Pues quizás el nadador más importante de España. Nadador, nadador. Luego es un pececito. Y vean la cara. ¿Vale? Es la cara de David Meca, el pececito de la última versión. Vean la cara. Vean que es exactamente la misma. Misma cara. Misma cara. Como el juego. Se lo reproduce. Aquí no estamos haciendo ni trap para y cartón. Uno ha hecho una peli. Y este tío es un tío de verdad. Que su principal característica es que nada, 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 nada. Atraviesa todo lo que sea a nada. Se encuentra como pez en el agua. Pues bueno, como pez en el agua, el pececito. Pero decimos que también está el dead. Que está dormido. Pues que es este de aquí. Negro y rojo. Y que detrás vemos que vuelve a aparecer. Hasta así la V. Se caracteriza por la V. Esto es la V. Recuerden, siempre decimos lo opuesto al dios todopoderoso que es la B. La B. Lo uno es la verdad con B. La fe verdadera. Y la otra es la verdad con V. Que es este. Entonces el protagonista, pues eso, el mismo, la misma cara. Esta versión, este tipo de aquí. Este es como si fuera el senador de Watchmen que intenta cargarse al Manhattan azul. El cual antes era el negro, este negro, pero que se lo ha olvidado. Se lo ha olvidado. Pero las caras, la misma. Esta cara, la misma que esta cara, la misma que esta cara. Seguimos. Y también lo vimos en High Rise. High Rise es un centro de edificios hechos sobre el agua. Sobre el agua, luego están ellos, ponen cinco torres, simulan los dedos del mar. Los dedos, perdona, de la palma de la mano y en la punta de arriba del dedo. Ese dedo creador, ese dedo creador, por eso hace cinco dedos. Y justo en la punta de arriba es donde está el arquitecto, el que diseña. Pero al final, al final hay una pelea. Todo se destruye. Y el que se acaba haciendo con el control y el único prácticamente que sobrevive. Es decir, el único que estaría al final en la punta de la mano, en el dedo índice, la parte de arriba. El que crea sería este, que es la la la. La in, que es la misma versión. Pero lo importante es ver que es el mismo. O sea, también se le simboliza con el ojo. Y es este creador. Aquí el muerto es este, es este, es este. Este es el mismo, el que crea. Y aquí vemos, cuando hemos empezado con el Papa, pues el Papa, este es el símbolo de esta cruz, de los loteros. Los loteros siempre están detrás de este dios creador, por eso le decimos que es el del pececito. Esto, a ver, los loteros es lo mismo que los culés. Y todo aquel que le guste el fútbol, pues sabe que en el escudo del Barcelona, que les llaman los culés, pues a esos culés, en ese escudo, el símbolo más importante que aparece es esta cruz. Y nadie les dice, pero ¿por qué le habrán puesto esta cruz a los de Barcelona? ¿Y por qué les llaman los culés? Bueno, bueno, es que se ponían a ver el seame culés. Hemos repetido muchas veces que es todo lo que te explican, es mentira. Pero la cruz sí que es verdadera. O sea, que detrás del FC Barcelona, que te dicen que es más que un club, esta cruz que está ahí sí que es verdadera. El nombre de los Q también es verdadero. Y realmente, pues eso es lo que tiene que ver con el Papa, le representa a ellos, es un símbolo que le representa a ellos. Y esta es una forma muy importante. Por aquí vemos las parejas, que decimos que es Evi y Ebe. O sea, Evi y Ebe, pero que son las dos Vs. V y V. En fin, son diferentes versiones de uno único, que es el creador. ¿Por qué? Porque cada vez lo vamos entendiendo mejor. Sobre todo porque son versiones que es complicado entender como un negro, uno de azul o uno de un videojuego. Al final es lo mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el Hijo. Adiós.